y creo que la que bajó medio limpia la mesa fue creo que la ave y la hueva pero bajaron porque ya habían ido todo porque en el historial creo que todavía está aquí fíjese y les dije algunas que esa mesa no era para poner ropa y no era eso todo miren la señora la señora la señora que trabajaba ahí sandra más que todo cuando nos fuimos nosotros para el pico y entró a hacer limpieza los cuartos que vergüenza mire cómo tenían esta mujer en el cuarto y a la por miren es mire miren nada más eso soy yo bonito mire 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 lo que fueron a encontrar la señora en un cuarto donde estaba la hueva mire miren fue a encontrar el cuarto donde estaba la hueva y la bicha mire nomás mire mire miren y este y este es el día este es el día que le digo yo que hemos terminado la reunión de serie y todos se fueron a acostar se fueron cada quien a su camita y miren cómo habían dejado la mesa habían dejado vasos tazas mi caca no hay incluso también cuando nosotros trabajamos así que nos toca día trabajo también a veces ocupan sus pañalitos cada quien más que para limpiar esto para limpiar lo otro y viene y ahí se hacen los dejan en la esquina y se hacen los más y no lo lavan y la cuestión es de que si uno ocupa un trapito estamos hablando de ustedes ahorita estamos hablando de ustedes de su forma de brillar ahorita no es tiradera para todos los hombres y nada de eso estamos hablando de ustedes del grupo elegido vaya pasemos con la con alejandra la alejandra una vez le dimos una gran ahuevada me acuerdo cuando acabo de entrar que era una gran re huevo nasa y le caló le dimos le dimos una gran re huevada por re huevo nasa vaya sirena cuántas veces la alejandra ha llegado a decirle ayuden algo nunca jamás mexicana que puede decir usted de la alejandra lo mismo ninguna vez pero no le va a decir en la cara que una gran huevona no y para qué si ya lo sabe y nadie no va a saber nomás que ella misma está diciendo que ya le caló dice vamos a ver vaya 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 entonces la alejandra jamás nunca en la vida nunca este hueva y y mona que hace la dicha está en la cocina en la casa de cocinar cuando tiene hambre una vez yo como soy tan linda y a los sanguíes a mí me gusta así como le agarré copia ustedes que le gustan con huevo y todo el huevo y yo estaba haciendo un sándwich y me dijo que es rico que tenía esos sándwich me dijo ay que es amable te voy a cocinar uno le dije yo entonces viene la cocineva y se lo dice lo comió que es rico ya imagina que es rico también ese sándwich y el siguiente día el siguiente día me dijo si quisiera quisiera volver a hacer esos sándwich me dijo y que no se quedaba entonces yo bien amable sí claro y yo no sabía que al final yo era la magia que le estaba cocinando o sea que vos pensate que porque le había gustado de verdad ay dios mío es que de verdad que son el futuro lado de gladi son re madre le dice gladi fatica así si me gusta como hacer la sopa de tortillas le dice crees que me vas a hacer uno de mi abuela hay bala pues si vaya entonces la alejandra re huevonaza re huevonaza va la nayeli la nayeli la nayeli la nayeli la nayeli lo que me deciste la nayeli nunca ha venido a ayudarme la nayeli tampoco jamás y cuando estaba pequeña ah antes si iba a barrerle a mi mamá a lavar traste hasta le quebró una vez un trastero lleno de traste cuando me metía de escoba así por tal de tomar suero vas a crecer y ahora nada antes si vamos a lavar traste a lavar ropa todo si va al río y ahora a ver que le pasó que nos pasó imagínate diablo que nos pasó ah mexicana mexicana la nayeli le gusta lo que cocinan ustedes o se anda quejando igual que la nana y ustedes dirán no me digas que no por favor que usted aquel día me dijo que hasta había mandado a traer comida mejor porque había dicho que que habíamos hecho dios mío si era relleno de chile no era relleno de chile era sopa de frijoles viejo vas a revisar esto ah sopa de frijoles sopa de frijoles yo tengo el hermano allí porque estoy arreglando ah por eso lo va a hacer no me acuerdo que hice vos que no le gustó y que dijo y que dijo pues pues amén dijo esta comida no me gusta dijo y no mejor que dijo mejor que dijo mejor este que abajo parece que mandó comprar ajá ya se vio dijo pero al final no mandó no mandó no mandó pero al final al final solo fue la protestadera y la y yo la vi en un plato con gran montón así ve solo fue por protestar nomás solo por hablar si no me acuerdo que era pero era pero era era ay ay me digan hoy que va a pasar aquí y una sopa que parece que hice babu ajá allá allá fue que también hice una comida ajá ajá y no comió no le gustó ajá 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 y la comida mejor la van a botar el basurero ajá el ajá en méxico es cierto es cierto en cancún en cancún los huevos que había hecho bien rico vos entonces prácticamente esté la bienvenida a usted no la conocemos qué tan rebuena sa es pero lo que lo que yo quiero de que una niña de 13 años ver su bicha huevona a ver qué tan porque la estrella creo que es como un poquito como la chiclín que le gusta ayudar y le gusta la cocina aquel día le pregunté yo y por qué ustedes saben cocinar a su edad y me dijo porque mi mami nos ha enseñado dijeron entonces pero vamos a una bicha de 18 años casi otra de 18 casi 19 una de 25 ya y por qué tener la cara como de 25 tu arrugada la calmate norma no tiene 30 25 este fátima cuando tienes 22 22 jenny cuantos años tener 33 cuantas hijas bueno imagínese vamos a ver si una niña de 13 años se rebusca en la cocina y vamos a ver cómo él va a estas inútiles así que tenemos una inútil dos inútiles tres inútiles cuatro inútiles cinco inútiles seis inútiles siete inútiles ocho inútiles vaya la última vez que hicimos una comida inútiles tiene inútiles fue la ronda de los hombres cuando los hombres cocinaron platillos no comida yo hice un papelito con lapicero por papel lápiz las cosas para la garza hizo de salvador sí pero eran eran este platillo se llaman antojitos típicos antojos sí eran antojos antojitos vaya entonces eso fue la última ronda fue de los hombres ahora ahora vamos con la ronda de las mujeres y si mal no recuerdo en aquel tiempo que lo hicimos bueno colechita siempre ha sido la patrocinadora de esto ahora baja de los inútiles pero esta vez la visión porque le dijo a ella avísenme cuando lo cuando lo hagan pero como esto salió así de repente así al chilazo a cambio de planes entonces lo vamos a hacer así va si ella se comunica más tarde y dice yo quiero dar premio está bien y si no pues lo vamos a hacer así vaya entonces la cosa está así en ese inútiles recuerdo yo que dijimos la próxima ronda va a ser esto fue de antojos salvadoreños la próxima vez va a ser de platos típicos salvadoreños platos típicos salvadoreños vamos a ver estela un plato típico salvadoreños que usted se le ocurra lleva un plato el nombre el nombre el nombre huevo no es que son como desayuno un plato típico un plato de lo que más comemos los salvadoreños pues en los almuerzos en los almuerzos como pollo como pollo encebollado no apoyó frito no 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 pero es una parola sopa de gallina pero 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 algo algo que así como no sé como como más más llamativo pues